Parte de prensa de la unidad regional 3, departamento belgrano, en jurisdicción de la comisaría tercera Armstrong, celebran actuaciones por hallazgo de elemento robado, atento a la sustracción de una tolva en zona rural y con conocimiento de la fiscalía, luego de distintas averiguaciones exhibiendo fotografía del acoplado a un empleado rural, manifiesta que la misma se encontraría en un camino rural entre la localidad de Coronel Arnold y Pueblo Nuevo, accediendo voluntariamente acompañada al personal policial hacia el lugar. Una vez allí, se constata que se trataría del acoplado sustraído en la ciudad de Armstrong, por lo que en presencia de testigo y por orden de fiscalía se procede al secuestro y traslado del mismo a la dependencia. En jurisdicción de la comisaría segunda, las parejas, hecho supuesta estafa, un vecino radica la denuncia y expone que en momentos en que dirige al cajero automático, nota la faltante de todo su dinero que poseía en su cuenta. Se hace presente en el banco para informarse sobre el estado de su cuenta y movimientos, donde le comunican que habrían hecho extracciones, donde habría quedado registrado un DNI y además habría solicitado un préstamo. Ante esta eventualidad, desde esta jefatura, se alerta nuevamente a no realizar ningún movimiento en el cajero automático que sean aconsejados luego de una llamada telefónica. No hay recomposiciones de ninguna entidad pública, ni privada, ni premios, no proporcionar datos personales, ni clave, ni nada que tenga que ver con información personal, ya que estos estafadores operan telefónicamente. Si usted es víctima de este tipo de llamados, cortar inmediatamente la comunicación y dirigirse a radicar la denuncia en la comisaría de la ciudad en la cual reside. Relato con intervención de la agencia de investigación criminal en el presente hecho, el cual se habría originado en fecha 27 del corriente mes y año, en el marco de una fiesta clandestina que habría organizado una familia en su domicilio, en calle 23 de la ciudad de Las Parejas, la cual fue alertada por un policía local, mediante distintos llamados, que al acudir al lugar, las personas allí concurrentes se dispersaron por los techos de los vecinos. El denunciante, empleado policial, quien prestó colaboración a los efectivos policiales a fin de lograr la aprehensión de varios allí involucrados, situación que provocó el enojo de esta familia para con el empleado policial y su familia, insultándolo y hasta amenazándolo de muerte, portando, según testigo, un arma de fuego con el cual habrían apuntado a la víctima en varias oportunidades. Con respecto a este hecho, los actos procesales se informan que en referencia al hecho, en investigación realizada con colaboración del GOT, unidad regional 4 Casilda y unidad regional 3 Belgrano, se llevó a cabo el diligenciamiento de la orden de allanamiento en dicho domicilio, donde se procedió al secuestro de un rifle aire comprimido, dos teléfonos celulares. Como así también se hizo efectiva la detención de dos masculinos mayores de edad, alojados en la caidía departamental de la unidad regional 3. Cabe destacar que los detenidos ya poseían varias causas por incumplimiento al decreto nacional referido a la cuarentena.